La portavoz del Gobierno en Chiclana, Candida Verdier, la organizadora del evento, Triana García, y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Chiclana, Lucía López Palanco, han presentado el Tatú Maratón, que se desarrollará el próximo jueves 27 de octubre, desde las 8 hasta las 22 horas en el Centro Plaza. Durante toda la jornada se realizarán tatuajes pequeños, de los que la mitad de los beneficios de esta iniciativa irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, para la investigación, el apoyo psicológico y los servicios que siguen necesitando las personas que padecen la enfermedad. Porque gracias a estos eventos y a estas participaciones aumentamos la investigación, y la investigación es lo que hace que la supervivencia sea mayor. En toda más lo distribuimos, nosotros lo distribuimos a todos los tipos de cáncer, la asociación es la que tiene como entidad privada, es la asociación que más invierte en cáncer. Cándira Verdier ha señalado que este gesto tan importante por parte de Triana García, debía contar con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, felicitando a la organización del maratón que se desarrollará el jueves en el Centro Plaza. Bueno, pues lo que venimos a presentar es un maratón de tatuajes, una cosa extraña, ¿verdad? Pues Triana, que es una emprendedora, lleva 10 años tatuando en su negocio personal, desde los 19 años, lleva 10 años, como digo, trabajando en tatuajes, quiere hacer un maratón, un maratón que va desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde las 8 hasta las 10 de la noche, porque ha tenido que ampliar, porque tenía un montón de peticiones. ¿Y por qué lo hace así? Pues lo hace a título benéfico, por eso está aquí Lucía, representación de la Asociación contra el Cáncer, porque la recaudación, la mitad de la recaudación que haga Triana va destinada a la Asociación contra el Cáncer. Creo que debería de estar el Ayuntamiento, por eso estamos aquí patrocinando o apoyando esta iniciativa de Triana y esta iniciativa tan benévola para la Asociación contra el Cáncer. Creo que es un gesto muy importante para que nosotros estuviéramos aquí apoyando. Triana García ha resaltado que, dado el éxito que ha tenido esta iniciativa en redes sociales, han tenido que hacer una selección entre las personas que han solicitado participar y se limitarán los tatuajes pequeños, que son los más rentables. La intención, entonces, es que se haga el máximo de tatuajes posibles, a menor tamaño posible, porque los tatuajes más rentables siempre son los más pequeñitos. Entonces empezamos a hacer una selección, tuvimos automáticamente que poner una historia en la que las condiciones de ese día se supieran, para que dejara de escribirnos personas, porque, claro, nos escribía gente para tatuajes enormes, quiero donar la mitad, claro, pero nuestra finalidad ese día es pequeñitos y muchos. También disponemos de muchos productos para la curación, para el tratado, el sanado del tatuaje, la curación posterior, o sea, el mantenimiento después, que los que vendamos ese día también irán destinados al 50% a esta causa y, nada, hemos tenido que hacer una lista. Hemos, en principio, era de 9 a 9 de la noche, con dos minis descansitos míos para comer algo que jamás ocurren, porque yo he hecho otros maratones en ocasiones y jamás como. Siempre tengo algún cliente que viene y me dice, ¿te traigo algo? ¿Come algo? No has comido en todo el día, pero bueno, es un día, ¿no? La causa es la causa. Y la causa lo merece, ¿no? El objetivo es hacer el máximo número de tatuajes posibles y se ha ampliado el horario, que inicialmente era de 9 de la mañana a 9 de la noche y finalmente será de 8 a 10. Ya está todo completo y cuentan con una lista de espera de 40 personas. Lucia López Palanco ha indicado que gracias a eventos como este y a este tipo de aportaciones se aumenta la investigación, que es lo que hace que la supervivencia de enfermos de cáncer sea mayor. Gracias por ver el video.